Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal con ustedes Jess y Mena Y esta vez nos encontramos en Cachivaches Hemos venido a disfrutar de un delicioso desayuno Y yo se los quiero mostrar a ustedes Así que quédense a ver este video No olviden suscribirse al canal y seguirme en las redes sociales En todo Zapareco como Choteando 513 Ahora si, iniciemos Las instalaciones en Cachivaches son bastante bonitas Son muy amplias así que ustedes pueden venir con toda la familia Con amigos a disfrutar También tienen un clima bastante rico Así que pueden traer un abrigo Pueden traer un suéter o su ropa así más cómoda Porque se hace un poquito de frío Así que para que ustedes vengan y disfruten de este lugar Les voy a dar un pequeño recorrido Y ya vamos a mostrarles el menú Con todo lo que ellos tienen para ofrecer Les voy a mostrar el menú aquí en Cachivaches De los desayunos que ustedes tienen que venir a probar Algo que les tengo que comentar es que el café ya está incluido Aquí les ponen a ustedes la gatita de café Ustedes mismos se pueden estar sirviendo Así que no necesitan pedir bebida Pero si se les antoja un juguito o algo Si se puede pedir Aquí están los precios Y estos son los precios de De el menú Le voy a dar la vuelta Y esta es la otra parte Para que ustedes lo vean Miren nos pusieron una canastita de pan también Que lindo para que acompañemos con el café Mientras hacemos nuestro pedido En Cachivaches también se encuentra Una vista espectacular De San Salvador Miren que hermoso Y el clima es bastante fresco Nosotros nos hemos venido fin de semana A los desayunos Ya se los voy a mostrar Ya hicimos nuestro pedido Pero quería que apreciaran esta hermosa vista también Y pedimos un juguito Miren este es pequeño supuestamente Pero está súper grande Ya le tomé un poquito Y si es un jugo natural Por si ustedes lo van a pedir Es 100% natural Aquí en el restaurante Y empezó a llegar ya la comidita Y les voy a mostrar los platos Que nosotros pedimos Estas son las cucuzas Miren que buenas Vienen tres cucuzas Y viene un pedazo de plátano Un pedazo de plátano Y aquí están los míos Este es rancheros Este cual era el guanaco Y el campesino Está por ahí Este es el campesino Miren Estas son las desayunos Se ven buenísimos Ya los vamos a probar Está buenísima Se ven súper bien Estas pupusas Se ven riquísimas Aquí nos están dando pruebas Vienen tres pupusas Como ya les estaba comentando Súper buenas Y ese incluye ¿Qué más incluye Sara? Un pedazo de plátano Que bueno Como ya les comenté Buena que van a Probada Me dieron probadita Está súper bueno Miren Este trae el tamalito Ustedes lo pueden escoger Este es tamal de elote Pero ustedes pueden escoger Si quieren de gallina Y con cremita Que bueno se ve Y este es el mío Este es el ranchero La salsa yo pedí Que se la pusieran encima Si ustedes no quieren Pues díganles que no O sea que se la pongan aparte Y miren Lo que me gusta Que trae la catetocina Que ansioso Con cremita Aquí estamos ya Con el desayunito Miren yo pedí Que le pusieran La salsa encima Si ustedes no quieren Se la ponen aparte No hay ningún problema Y esta comida Se ve Buenísima Ya la estamos probando Aquí hoy en el fondo A mi familia Está rico El tamalito Está buenísima La comida Fíjense Vamos a probar este Este yo lo pedí Porque traía tocino Soy honesta Traía tocino Está muy bueno Lo que me gusta Es que aquí Lo reciben a uno Con el cafecito Este ustedes Se lo pueden resfilar Cuanto quieren Ustedes les dicen Se me acabó el café Quiero más café Aquí está el cafecito Para que ustedes vean Aquí se lo sirven Ustedes mismos Solo les traen La pequeña Jarrita Para que ustedes Tomen aquí el cafecito Y les ponen de cortesía Pancitos dulces Pequeños Que ya se los enseñé Y buenísimo Mientras esperan Por lo de la orden Pero si ustedes no son amantes Me dieron de probar La pupusa Está bastante rica Muy buena Y llegamos al final De este video No olviden Suscribirse al canal Y seguirme En las redes sociales En todas Aparezco como Choteando 503 Y nos vemos En una próxima Se cuidan Bye Bye